Bueno, y según los organizadores, más de 70.000 personas salieron a las calles a marchar en apoyo del Colegio de Profesores. Una segunda movilización en menos de una semana que comenzó con el paro indefinido por parte del Magisterio, exigiendo cambios al proyecto de carrera docente. Queremos andar en este y en otros temas, para eso tomamos contacto a esta hora con el diputado independiente Gabriel Boric. Diputado, gracias por esta conversación con CNN Chile. ¿Cómo está? Buenas tardes. Lo escucho súper cortado. Diputado. ¿Diputado me escucha? Ahí sí. Perfecto. Diputado, bueno, comencemos por conocer su opinión de esta nueva movilización encabezada por el Colegio de Profesores. Usted comparte las aprehensiones, las discrepancias que tienen con el proyecto de ley presentado por el gobierno de plan docente, de carrera docente, para ser correctos. Viviana, te escucho súper cortado, pero entendí la pregunta, así que voy a responder mientras hay en audio, ver cómo solucionar. A ver, y ojalá el retorno también, si fuera posible. Mira, yo respaldo totalmente las reivindicaciones que están haciendo los profesores y creo que hay que desmitificar de manera muy clara cuál es la posición que tienen los profesores hoy día, porque se ha instalado el mito de que los profesores son una suerte como de trabajadores flojos que no quieren evaluarse. Y eso es absolutamente falso. Acá los profesores realizan su pega en condiciones de agobio laboral tremendo. Yo diría que son de los trabajadores que más horas al día le dedican al ejercicio de su labor, porque se tienen que llevar mucha pega para la casa, se tienen que preocupar de muchos otros temas extra profesionales. Y la verdad es que el proyecto presentado por el gobierno no soluciona este agobio laboral, sino que incluso desde algunas características lo aumenta. Ahora, este no es el único problema del proyecto que presentó el gobierno. Otro problema es que instala la competencia entre pares por sobre la colaboración para poder mejorar en la escala de sueldos de la carrera docente. Y nosotros creemos que en materia educacional el tema de la competencia tiene que estar lo más restringido posible. No sé si me escuchan. Sí, no hay problema, diputado. Se escucha perfecto. Ya, perfecto. Porque ahí se había eliminado el retorno. Y me interesa mucho darle este mensaje a quienes están escuchando esto. Los profes acá no es que no se quieran evaluar. Los profesores, a mí me lo han dicho en todos los lugares, todas las escuelas públicas que he ido, y particulares subvencionados también. Los profesores están totalmente disponibles a evaluarse, porque ellos quieren mejorar también. Acá de lo que se trata es que las evaluaciones sirvan para mejorar la calidad y que no terminen siendo hoy día un portafolio, que es una carga tremenda, que no sirve para nada en mejorar la calidad del aula. Ese es el problema de fondo. Entonces, insisto, yo apoyo a los profesores y los profesores hoy día están en una parada constructiva, en donde sí quieren evaluarse, pero quieren mejorar el proyecto, porque lo que se presentó hoy día el gobierno se hizo sin la aprobación de quienes van a vivir las consecuencias del mismo dentro de la sala de clases. Y eso es una forma de hacer política que a mí, por lo menos, no me representa. Diputado, ¿y por qué cree usted que se termina en un clima de movilizaciones, de desencuentro con el colegio de profesores, el gobierno criticando y señalando que no le parece este paro indefinido? Y se lo pregunto porque el gobierno ha sido bastante insistente en señalar que ha mostrado disposición y han habido instancias para conversar y sobre todo de etapa prelegislativa para avanzar en este proyecto. ¿Por qué finalmente se terminen estas diferencias y no se lograron aunar ciertos criterios previos a que se presentara este proyecto de ley? Yo creo que acá, desgraciadamente, el gobierno tiene la responsabilidad de que no se haya llegado a acuerdo. Al final del día, esta reforma la van a vivir en carne propia y ojalá para bien los profesores, todos los profesores de Chile. Y si los mismos profesores, no por criterios mezquinos, sino porque estiman que esta reforma no está cumpliendo los objetivos que dice proponer en su mensaje, no la aprueban, bueno, hay un problema del gobierno. El 97% de los profesores consultados rechazó el proyecto del gobierno. Entonces, el gobierno debiera dejar de lado este discurso clásico de no nos parecen mal estas movilizaciones, no las entendemos, porque tienen que entender que tienen un problema adentro. Acá no están logrando convocar a los actores sociales. Habemos muchísimos, muchísimos en todo Chile que queremos empujar las reformas por la educación, pero el gobierno no entiende de que las reformas las tiene que hacer con la gente, con los profesores, con los estudiantes, con los trabajadores de la educación. No la puede hacer solamente con su grupo de técnicos. Por eso no están funcionando las cosas. ¿Qué más nos gustaría? Hay que apoyar la reforma educacional, la carrera docente, pero el gobierno no lo está haciendo bien en las convocatorias. Entonces, ahí ojalá que haya una revisión dentro del Ministerio de Educación. Lo digo con mucha humildad porque nos interesa apoyar esto. Ojalá las próximas marchas sean a favor de las reformas y no en contra del gobierno. Eso sería lo ideal, pero el gobierno nos está ayudando a que eso sea así. Y para usted es el único responsable de que no se avance porque en otras instancias también ya ha ocurrido algo similar, por ejemplo, con lo que tiene que ver con los movimientos estudiantiles. Se señala que de repente hay una cierta intransigencia por parte de estos sectores sociales de querer avanzar y de querer transar ciertas materias. Y se lo pregunto por lo que usted decía en un principio, porque para muchos aquí, históricamente, el colegio profesor ha tenido cierta reticencia con algunos temas, como, por ejemplo, con las evaluaciones. Es que, mira, Vivena, eso mismo que tú dices es el mito que se ha instalado de que los profesores no quieran evaluarse. Yo te insisto, lo he conversado con profes de escuelas rurales, con profes de escuelas especiales, con profes de medio y de básica. Y todos te dicen, nosotros estamos totalmente disponibles para evaluaciones que nos ayuden a mejorar la calidad. Qué mejor que el Estado te ofrezca mecanismos para poder mejorar en tu pega. Y al final, con eso le ayudas a cambiar la vida a miles de niños y niñas en todo Chile. Lo que pasa es que cualquier profesor sabe que la evaluación docente, como está planteada hoy día y como está planteada en el proyecto de carrera docente, no sirve para mejorar la calidad. Y acá, la derecha siempre rega que no sabe la calidad. Estamos hablando de calidad. Nos interesa mejorarla. Pero la evaluación docente, con su sistema de competencia que establece, con el agobio laboral que implica, no soluciona ese problema. Ahora, esto es intransigencia, desde mi perspectiva no. Acá los movimientos sociales, desde mi punto de vista, han sido bastante razonables en plantear, nosotros estamos abiertos a gradualidad. Todos los cambios no se van a producir de la noche a la mañana y además acá no se trata de blanco y negro. Si uno cuando se sienta a conversar con una contraparte, tiene que estar dispuesto a que no todas sus posiciones se acepten. El tema es que se avance en una determinada dirección. Y lo que vemos es que hay ciertos aspectos de las reformas que propone el gobierno que terminan profundizando el mercado de la educación. Y en eso, yo por lo menos no voy a estar disponible. Gradualidad, avanzar de a poco, pero avanzar en una determinada dirección que fortalezca la educación pública y que fortalezca la colaboración por sobre la competencia, bienvenido sea, ahí vamos a estar y vamos a ser los primeros en apoyar. Pero cuando no sea así, también vamos a estar en la crítica. Porque el gobierno, no por el hecho de llamar reforma a un cambio, tiene que asumir que eso es bueno. Si tenemos derecho, desde nuestra perspectiva, a discutir con el gobierno esta perspectiva tecnocrática que han desarrollado en materia educacional, que por eso, y ojalá hagan una autocrítica, no han logrado convocar a nadie. Si nadie está celebrando la reforma del gobierno. Y somos muchos los que queremos pelear porque las reformas vean la luz. Ahora, usted también presenta un tema que ha estado en el debate por estos días y que tiene que ver con el anuncio hecho de la gratuidad. El gobierno insiste en el tema de la gradualidad, como usted también lo señalaba. Pero el debate está en si debe ser solo para las universidades del Consejo de Rectores o se debe ampliar también a otras instituciones privadas. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Porque sabemos que desde los sectores y sobre todo el movimiento estudiantil, usted también fue parte del movimiento estudiantil, exigen que se pueda avanzar un poco más con respecto a esta materia. Yo creo que el gobierno se disparó en los pies con este anuncio porque es un anuncio muy rimbombante, pero que en la práctica tiene muy poca incidencia. Hoy día en las universidades del CRUCH, no sé si el 60%, pero más del 50% de los estudiantes más vulnerables está cubierto con diferentes mecanismos de financiamiento. Entonces, al final esto se supone que aplicaba para los CFT y los OIP, pero más encima le pusieron restricciones. Entonces, el anuncio, la incidencia que tiene la práctica es escasa. Ahora, a mí me parece bien, y lo digo explícitamente, que se discrimine entre instituciones, porque acá no podemos estar financiando cualquier cosa. Acá hay universidades que no tienen ninguna acreditación, hay universidades que están llevándose plata para la casa. La Universidad Andrés Bello, por ejemplo, sigue cotizando en la bolsa de Estados Unidos, mediante el grupo Lauret, la Universidad del Desarrollo sigue teniendo triangulaciones mediante la sociedad inmobiliaria y Navillo, que no han sido aglaradas, lo que pasó con el ARSI o lo que pasó con la Universidad del Mar, y el Estado no puede financiar eso. Entonces, me parece bien que se parta por las universidades del Estado, las estatales. Y además hay ciertas universidades de reconocida trayectoria, como las del CRUCH, que no me cabe ninguna duda que pueden optar a esto. Ahora, hay otras universidades, como la Universidad Diego Portales, la Universidad de Concepción, que está dentro del CRUCH, seguramente la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que no lucran, que tienen estándares de calidad que están acreditadas, que a la brevedad debieran entrar dentro de esta propuesta, y nosotros vamos a empujar para que así sea. Ahora, ¿cómo se hace esta discriminación? Usted está profundizando en un punto que justamente está puesto en el debate, con que no todas las instituciones tal vez tienen las competencias, o obviamente muchas de ellas también han estado cuestionadas como para poder recibir un financiamiento estatal. ¿Cómo se hace esta discriminación? ¿Quién tendría que hacerse cargo de qué universidades pudiesen tener alumnos que tengan beneficios estatales y cuáles no? Yo diría primero, todas las universidades estatales, el Estado tiene que tener un trato preferente hacia ellas, porque son sus universidades, no tiene sentido que la Universidad Arturo Prat o la Universidad de Magallanes, en los extremos del país, hoy día estén absolutamente abandonadas, empujadas hacia el autofinanciamiento y con un permanente declive en la matrícula. El Estado tiene que fortalecer a sus universidades estatales, en particular las de regiones. Dicho esto, ¿a quién es más extender la gratuidad? Yo creo que acá, más que apuntar instituciones con el dedo, lo que hay que establecer es criterios que sean claros para todos. Primer criterio, que sean de calidad. Y para eso tenemos que mejorar los estándares de acreditación, porque los estándares de acreditación hoy día lo que hacen muchas veces es medir coherencia interna entre proyectos y cómo llegan a cumplir ese proyecto, pero no necesariamente estándares de calidad. Y ahí hay que meterse a los temas de investigación, de cuál es la vinculación con el medio, cuál es la extensión que tienen, cuánto publican, cuánto aportan al desarrollo de la sociedad, cuánta diversidad socioeconómica en su matrícula tienen, etc. Segundo lugar, entonces lo primero, calidad. Segundo lugar, que no tengan ningún tipo de resquicio para llevarse plata para la casa a sus dueños. Acá, si universidades privadas quieren participar del proceso de gratuidad, no puede ser de que esto sea un negocio para algunos, como lo fue en la Universidad del Mar, como lo ha sido históricamente la Universidad del Desarrollo, como lo fue en la Universidad de las Américas o en otras universidades de esas características. Acá el Estado no puede financiar negocios de particulares. Y en tercer lugar, un requisito que yo creo que es muy importante es democracia interna. Acá los proyectos universitarios no pueden ser definidos por consejos directivos en donde el que pone la plata pone la música. No, tiene que ser definido por sus comunidades académicas, en donde estudiantes, principalmente profesores académicos, pero también trabajadores y estudiantes puedan tener participación en esto. La Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, la Universidad de Valparaíso, por ejemplo, tienen estándares democráticos en donde tienen diferentes mecanismos, senados universitarios, consejos triestamentales, en donde puede haber participación. Yo creo que el gobierno tiene que exigir que exista democracia en las universidades, porque si no, al final del día, la democracia se termina reduciendo solamente al voto. Y yo creo que va mucho más allá de eso. Esos tres criterios, además de las universidades estatales, yo creo que podrían ser una hoja de ruta para que universidades incluyan la gratuidad. Ahí, por ejemplo, ¿qué universidades no entrarían en ese proyecto? Las universidades elitistas, como la Universidad de los Andes, o universidades que se están llevando plata para la casa, como la Universidad del Desarrollo. Diputado, yendo un poco más a fondo con el debate que tiene que ver con la gratuidad universal, se ha planteado también que el problema acá es de recursos y que finalmente también las expectativas que habían, por ejemplo, de recaudar fondos en la reforma tributaria, no serían los esperados y por lo tanto no se va a poder lograr esta, que fue, podríamos decir, una de las grandes promesas del gobierno de Michel Bachelet, de ir avanzando en esta línea. ¿Qué expectativas tiene usted de poder cumplir con esta idea de que gradualmente se pueda avanzar y tener un mayor número de personas que puedan estudiar gratis y que se considere un derecho social la educación, no como sucede hasta ahora, cuando sabemos que al parecer el principal problema es el tema de los recursos? Así es. Mira, hoy día esto no es baladilla, no es casual. Te voy a responder directamente la pregunta, pero pensemos hoy día en el caso de Fernando Díaz, estudiante de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, si no me equivoco, que durante estos días le van a embargar la casa a su primo, que fue su aval, porque no pudo pagar el crédito universitario en el usurero y sátrapa Banco Santander, que ni siquiera fue capaz de someterse al convenio que hizo el Mineduc respecto a estos créditos. Acá, cuando la educación se transforma en un negocio, cuando la educación se le pone precio, lo que termina pasando es que depende de la cantidad de plata que tienes, la calidad de educación a la que accedes. Y eso es con lo que tenemos que terminar. Tenemos que terminar con la noción de precio, de negocio, de mercado en educación. Ahora, ¿cómo las lucas? Evidentemente las lucas no alcanzan de un día para otro. Y nosotros, en ese sentido, yo creo que el movimiento estudiantil ha sido tremendamente razonable, tremendamente realista al plantear, ok, si no va a ser de un día para otro, avancemos en la dirección correcta, avancemos con gradualidad hacia la gratuidad, pero con un criterio universal de financiamiento de las instituciones, no siguiendo con la profundización del mercado en esta materia. Si al gobierno, que se comprometió a avanzar hacia la gratuidad universal, explícitamente, 70% ahora, 100% al 2018, si no me equivoco, fue lo que dijo. Si al gobierno no le cuadra la caja, es problema de ellos, ellos se las tienen que arreglar. Hay, no sé, hay muchas empresas mineras que hoy día están pagando un, es como decirlo, sin ocupar palabras, un comino, no sé, una cosa muy chiquitita de impuestos, o, no sé, tenemos el, podríamos relacionalizar empresas, se podrían realizar diferentes tipos de mecanismos en nuestros productos, en nuestras reservas naturales, el 10% de la ley reservada del cobre en las Fuerzas Armadas, y una serie de mecanismos en donde podríamos recaudar más impuestos, perdón, más recursos. Si el gobierno no le cuadra la caja porque hizo mal los cálculos en la reforma tributaria, tienen que solucionar ellos el problema, pero eso no se lo pueden achacar al movimiento social ni a quienes estamos exigiendo que la gratuidad, que fue la promesa del gobierno, se cumpla. Perfecto. Diputado, le agradecemos este contacto con nosotros, que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Un abrazo, que les vaya muy bien.